El hospital Rayo Villanova cuenta desde hoy con una sala de implantación de marcapasos. El nuevo servicio, que antes se realizaba en el Miguel Servet, permitirá reducir a 24 horas el plazo de ingreso para esta intervención. La dirección fue consciente del problema que gerábamos en quirófano, porque compartimos quirófano lógicamente con los traumatólogos, que son los que necesitan la sala plomada y que necesitan también el arco de rayos X. Con la presión que tenemos de quirófanos aquí, de trabajo, pues era lógico que estábamos siempre con la necesidad de ir quitando huecos a las demás especialidades y fuimos conscientes de que para el bien del enfermo y para disminuir la demora en la implantación de marcapasos, pues que era bueno el hacer una sala donde pudiéramos trabajar. De la nueva sala se beneficiarán en torno a 150 pacientes al año, dando cobertura a otra serie de patologías, ya que se pretende que su función sea polivalente. Se hacen 150, lo que pasa es que iban, claro, intentando buscar un día entre semana, nos buscaba la dirección, nos ayudaba y nos daba dos días cuando lo necesitábamos, y iba un poco cuando salía el marcapasos y lo hacíamos. De esta manera somos capaces de programarlo directamente. Entonces un paciente que viene el lunes y hay que poner el marcapasos, pues el martes lo podremos poner. Si viene el miércoles, pues el jueves. El único problema sería el que viniese el sábado o domingo, que lógicamente tendría que esperar hasta el lunes. El equipo estará formado por seis personas lideradas por el jefe de servicio de cardiología Joaquín Aznar y su puesta en marcha ha contado con una inversión de alrededor de 300.000 euros.